¿Juran por Dios, la Patria y el Colegio Santo Domingo del Apóstol cumplir fielmente la labor de legalistas de Jesús y legalistas ambientales? ¿Que ustedes confían? ¡Sí, juro! Si así lo hacen, que Dios, la Patria y Santo Domingo de Guzmán nos cree que de lo contrario se lo demande. Y con todos los presentes, señores estudiantes del 174, que es que sí, juro, se escucha tan pronto como nuestros legalistas. Señores estudiantes, ¿Juran por Dios, por la Patria, por el gobierno Santo Domingo del Apóstol, defender la bandera nacional hasta entregar la vida y nunca abandonar jamás? ¡Sí, juro! Estimados estudiantes, si así lo hicieron, que Dios, la Patria y Santo Domingo de Guzmán nos cree que si no, se lo demande. ¡Soy vosotros, la ministra! ¡A la izquierda, izquierda! ¡Pasa el camino! ¡Marche! ¡Marche! Y bienvenido con fuertes aplatos a la mesa de la gente, a la mesa de la mesa, una difícil y importante misión de colaborar con la FAU de mano a mano con sus tutoras y aisladas, mis compañeros, a estas comisiones de abuelos. Continuando con nuestro programa. Ya en el fin de semana del día tenemos la zona de distros, desde aquí tenemos la zona de distros, vamos a ir. ¡Ajúdame! ¡Vamos! Tentar un saludo... ¿Qué es eso? Gracias. Y de esta manera, cumpliendo con los protocolos oficiales, nuestro Estado Mayor ya solicitó el permiso respectivo y ya se van ubicando nuestras secciones para que podamos apreciar a nuestros pequeños desfilar por nuestro patio principal. Patio que ha sido testigo de mil y un eventos que nuestro colegio está acostumbrado a presentarles a ustedes, queridos padres de familia, y mostrarles el producto que nosotros venimos trabajando hace 23 años. Por eso lideramos la educación en nuestro distrito y somos el colegio emblemático de San Miguel. Ahora hace su paso por nuestro estrado principal, la escolta femenina oficial de nuestro colegio con ese paso gallardo símbolo y garantía de la victoria en cuanto concurso se presente en el Colegio Santo Domingo del Apóstol. También con un bosque de banderas, con algunos, algunos no más gallardetes que hemos ganado, viene con el paso de desfile a nuestras grandes estudiantes. A donde va nuestro escolta o nuestro batallón, los demás colegios se preocupan en pelear el segundo lugar porque ya saben que el primer lugar es para tu colegio, mi colegio, nuestro colegio, Santo Domingo del Apóstol. Ganador de muchísimos concursos de desfile y en este paso marcial, tanto de la escolta como de nuestro bosque de banderas, vemos que es la garantía de la victoria de marcialidad, de civismo y de patriotismo. Muchísimas gracias a todos los integrantes de la escolta y el Estado de México. Ahora sí, comenzamos con nuestro desfile y ya está listo para partir el tercer grado de primaria, tercer grado A. El tercer grado A, que está bajo la tutela de la profesora Evelyn Soria y donde está la barra del tercer grado A, que se sienta, que se escuche en todo el colegio de Santo Domingo. Y ahora sí, ya vienen nuestros estudiantes pasando por el Estrado Mayor. Pequeños de tercer grado que han venido preparándose día a día para poder estar frente a ustedes en esta mañana. Jóvenes que en un futuro pertenecerán y estarán en la escolta, en el Estado Mayor, representándonos y garantizándonos la victoria. Y ya está listo el tercer grado B. Viene entonces el tercer grado B. Ellos están bajo la batuta de la profesora Jocelyn. Bajos Narciso. Y así viene nuestro tercer grado B. Música Música Gracias por ver el video. Ya se encuentra con nosotros en nuestro patio principal, con su paso marcial, el tercer grado C, dirigido por el profesor Roby Cornejo. Vienen los estudiantes de tercer grado y ¿dónde está la barra del tercero C? Vienen ellos pequeños muchachos de 8 años, 7, 8, 9 años. Ya se encuentran listos. Vienen pasando por nuestra estrada, ellos felices. Y con nosotros, el tercer grado D. ¿Dónde está la barra del tercer grado D? Ellos vienen con ese paso marcial que se ve en su tutora, la profesora Lisbeth Ábalos. Vienen los bravos muchachos del tercer grado D. Vienen muy serios, concentrados, pisando fuerte, marcando el paso en sus mejillas. Con ustedes el tercer grado D. Listo ya para pasar por nuestro estrado, se encuentra el tercer grado E. Cerrando la participación del tercer grado de primaria. Ellos tienen como tutora a la profesora Patricia Figueroa de la especialidad de inglés. Vienen haciendo su paso firme y decidido. Tercer grado E esta mañana, conmemorando la batalla del 7 de junio y el esfuerzo de nuestros héroes. Vienen y pasan por nuestro estrado el tercer grado E. Y con ellos culminamos la participación del tercer grado de primaria. Quienes han traído su portátil. Las mamás muy entusiastas aplauden y gritan por sus estudiantes, sus hijos. Y ahora viene con nosotros el cuarto grado A. Subimos de nivel y ahora estamos con el cuarto grado A. Con el paso firme y serio del profesor Teófilo Najarro, su tutor. Ahí están los estudiantes de cuarto grado A de primaria. Bastante serios ellos. Mirando adelante y concentrados. Muy bien el cuarto grado A de primaria. Bastante serios los muchachos. Concentrados y ahí está la barra de los padres de familia. Alentando a sus hijos. Y ya está listo para pasar por nuestro estrado la siguiente sección. Vienen ellos portando una boina roja, una capa roja. El cuarto grado B. Con el paso serio y firme de un excelente docente dominguina como lo es la profesora Marli Camacho. La tutora del cuarto grado B. ¿Y dónde está la barra del cuarto grado B que no se siente? Pasan nuestros muchachos con este paso serio, firme y marcial que los acompaña. Y ahora viene la siguiente sección. Cuarto grado C. El cuarto grado C tiene como tutora a la profesora Alejandra Domínguez. Quien también es de la especialidad de inglés. Y viene con ese paso serio, firme y marcial como venimos diciendo de todas las secciones. Viene el cuarto grado C y se ve la concentración en la tutora. Y así también de sus estudiantes. Pasa con nosotros frente a nuestro estado. Entonces, portando boinas de rojo y blanco, el cuarto grado C. C, perdón. Con nosotros estuvo entonces el cuarto grado C. Y está la barra de los papás. Ondeando, levantando y señalando los globos rojo y blanco que los acompañan portando una bandera también. Es la portátil del cuarto grado C. Una bulla, cuarto grado C. Se siente la presencia. Se siente muy bien. Y ahora, también sentimos la presencia del cuarto grado D. Vienen ellos, capitaneados por su tutora, la profesora Rebeca Paez, que importa un pañuelo blanco y una boina blanca. Y sus estudiantes también, portando las boinas rojas y blanco. Colores que identifican a nuestra patria en esta mañana tan importante. En esta mañana que se viste de rojo y blanco porque estamos homenajeando a nuestros héroes. Y ahora, ¿y dónde está la barra del cuarto D? ¿Dónde está la bulla? Culminando entonces esta ceremonia cívico-patriótica, homenajeando a nuestros héroes. Miguel Grau, Miguel Grau, perdón. Francisco Boloñesi. Me confundí de fecha. Francisco Boloñesi y Alfonso Ugarte. Tenemos la presencia del cuarto grado E. Y cerramos con broche de oro. Ellos vienen con la tutora. Angelina Ochoa, de la especialidad de cómputo. Y vienen los estudiantes con sus boinas rojo y blanco. Mirando adelante, vista seria. Despedimos entonces al cuarto grado E. Y así, estimados padres de familia, hemos llegado. A la finalización, a culminar esta ceremonia cívico-patriótica con este desfile de nuestros estudiantes. Vamos a dar, ahora viene la parte difícil. La deliberación, el conteo de puntos, el escrutinio, el vaciado de puntajes para poder darles los resultados oficiales que dentro de unos instantes me alcanzarán para que a su vez este humilde servidor les pueda decir cuáles son los primeros lugares. El primer lugar de cuarto y el primer lugar de tercero. Entonces, dentro de unos instantes les estaré dando los resultados. Mientras ustedes esperan, yo me voy a una reunión. Demoro media hora y regreso. Un ratito nomás, señores padres de familia. Unos minutitos. Un ratito. Un ratito. Los resultados se los vamos a enviar por correo el día de mañana. Vamos a mandarle los resultados por WhatsApp. El fin de semana. Agradecemos, señores padres de familia, su energía, su entusiasmo. Esta ceremonia ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Dónde está la barra del tercero A? ¿Dónde está el tercero? Ahí están mis amigos del tercero A. Claro que sí. Y no nos podemos quedar callados porque queremos escuchar a la barra del tercero B. ¿Dónde está el tercero B? Ahí están, dicen presente. Claro, cómo no. Siempre entusiastas. Todos los salones vienen con su portátil. Vamos a ver quién mete más. Voy a dónde está el tercero C. Tercero C. Ahí estamos. ¿Cómo dicen que no han venido? Muy bien, con sus pompones, globos, banderolas. El tercero D. ¿Dónde está el tercero D? Pero no son los mismos. Se paran de acá, se paran. Tercero D, tercero. Hay una señora que corre. Muy bien, señora. Ahí está la señora. ¿Y dónde está el tercero E? Ahí está. Hay gente. Muy bien, tercero E. Subimos de nivel. Cero E. Subimos de nivel. Y pasamos al siguiente grado. Y pregunto. Ausculto. Cuestiono y digo. ¿Dónde está la barra del cuarto A? Continuamos entonces con nuestras barras y ahora esperamos la bulla del cuarto B. Ahí está el cuarto B. Las mamás se han parado sobre la silla, se amarran a los globos, besan la bandera, se jalan los cabellos, tiran los pompones. Es un loquerido el cuarto grado B. Han tomado bastante café en la mañana las señoras, pero vamos a ver entonces a sentir y compartir la alegría, la dicha y la bulla del cuarto grado C. ¿Dónde está el cuarto grado C? ¿Dónde está el cuarto grado C? Ah, ahí está el cuarto grado C. Han tomado el mismo café que las mamás de cuarto grado B. Y ahora, continuando entonces con la presentación de las barras. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se ubica? El cuarto grado D. Ahí están. Buya también, harta buya. Damos su chicharra los señores. ¡Pip, pip! Listo. Y que esta buya se sienta. ¿Dónde están? Para cerrar con broche de oro los siete grados del cuarto grado E. ¡Pip! Y ahora, muchísimas gracias, yo quiero agradecerles y a su vez quiero que así como han hecho barra por cada una de sus secciones, todos ustedes se hagan una gran barra. ¿Dónde está la barra de tercer y cuarto grado de primaria? Esa es la buya. Esa es la alegría dominguina. Y ahora sí, pido absoluto silencio porque cualquier movimiento en falso puede ser fatal. Vamos a premiar entonces al segundo y primer lugar. Segundo y primer lugar. En el segundo puesto vamos a invitar a la tutora o tutor. Y el primer lugar, solo el primer lugar, baja el tutor o la tutora con su delegación. ¿Sí? Repito. En el segundo lugar, baja la tutora o tutor. Y en el primer lugar, toda la sección. Tutor y delegación. ¿Estamos? Vamos a premiar entonces al tercer grado de primaria. Y según los resultados. Segundo puesto. Un ratito. Ter... Un ratito. ¿Aló? ¿Sí? Estoy trabajando, no me llames. Perdón. Listo. Perdón. Segundo puesto con 195 puntos. Es una sección de tercero. El tercer grado, B. Por favor, tutoría. Tutor de tercer grado, B. La profesora Jocelyn, por favor. Dios el imbelaje Narciso, por favor, diríjase al patio. No venga tan rápido a mí, ¿se puede tropezar? Ahí viene la profesora. ¿Cómo dicen que no viene? Ahí está la profesora. Listo, posa con nuestro subdirector para la foto de recuerdo. ¿Por qué se acopla? Vamos entonces. Y continuamos. Y ahora sí. Hoy, con 208 puntos, 208 puntazos, se premia al primer lugar en esta ceremonia cívica del concurso de desfile del tercer grado. No se olviden que este programa llega gracias a Tesabú, gracias a Colchones Cheidy, Cheidy. Gracias a Monterrey. En primer lugar, ¿dije el puntaje? 208 puntos. Es para... Todos me miran. Tercer grado, D. Se acerca el tercer grado, D, por favor, y toda la delegación. Ahí viene la delegación, contenta. El tercer grado, D. ¿Quién es el tercer grado, D, Ñañita? ¡Ah, y la profesora Lisbeth Ábalos, muy bien! Ahí está, la profesora Lisbeth viene agitada, casi desmayada de la emoción. Cuidado, Miss. Viene con todos sus chavalitos. Cuidado. Felices de la vida, portando la bandera del Perú con una sonrisa de oreja. Oreja, felicidades, Lis. Bien ganado, bien merecido. Mirando al profesor Burga, por favor, niños. Portando su bandera. Ya están listos entonces para recibir la premiación de parte de nuestro subdirector académico, el profesor Manuel Acuña Izaguirre. Los ganadores de este nivel de tercer grado de primaria han sido los integrantes del tercer grado D. Ellos han alcanzado un puntaje de 208 puntos. Lo que los hizo acreedores de este merecido primer lugar. Todos van recibiendo su reconocimiento porque todos, todos y cada uno ha sido pieza fundamental para obtener ese primer puesto, ese primer lugar tan querido, tan soñado y tan anhelado. Reciben entonces y la profesora también, todos posan juntos. Y ahí está el banderín que los indica como ganadores del primer puesto en este concurso de desfile. Muy bien, y ahora se retiran con su tutora, los integrantes del tercer grado D. Y en mis manos, en mis manos tengo como Himan, recordando aquel dibujo ochentero, como Himan yo tengo el poder porque tengo los resultados. Señores padres de familia, es para mí un honor indicarles que recuerden que para el segundo lugar solamente baja la tutoría, nada más, tutora en este caso, o tutor, dependiendo de, y para el primer lugar toda la delegación. El segundo puesto en cuarto grado de primaria es con 198 puntos, el cuarto grado C. ¿Dónde está la portátil? Ahí está la portátil. Y viene, viene tutor, tutora, Alejandra Domínguez, es la tutora del cuarto grado C. Ahí viene la profesora. No corra, profesora, se va a tropezar. Ahí viene la profesora. Tranquila, mis, tranquila, sonriendo. Ahí adelante, mis, por favor. Bueno, señor, chocha de la vida, viene la profesora. Y ahora, con 203 puntos, 203 puntos, El segundo puesto tuvo 198, ¿verdad? O sea, le sacó 5 puntos de ventana. Viene con nosotros y toda su sección, toda su delegación, los integrantes de... El cuarto grado... ¡Ah! Vienen capitaneados por el profesor Teófilo Najarro, a él lo veo aquí. Viene el cuarto grado A. Ganadores de esta celebración por el aniversario del Día de la Bandera y nuestro concurso de desfile. Le damos paso, por favor, al cuarto grado A. Para que se dirijan aquí, a nuestro patio principal, tanto profesor como estudiantes. Vienen ellos. Vienen ellos, cuarto grado A. Dirigidos por el profesor Teófilo Najarro. Ya vienen ellos. Vienen buscando hacerse un espacio para poder pasar en esta gran multitud dominguina quienes siempre nos acompañan en cada una de nuestras ceremonias. Reiteramos el agradecimiento a ustedes, señores padres de familia, por estar siempre con nosotros. Y ahí entra nuestra delegación del cuarto grado A de primaria. Capitaneados por el profesor Teófilo Najarro, merecedor del primer lugar. Ya están listos los estudiantes para recibir esta premiación de manos de nuestro subdirector académico, el profesor Manuel Acuña. Reciben este gran reconocimiento. Y así, todos los chicos felices. Y cómo no, los padres. ¿Dónde están los papás del cuarto grado A? Perdón, están distraídos con la cámara, no pueden. Gracias, señores. Entonces, listo. Ahí están nuestros orgullosos padres de familia. Esto es así, es un concurso, siempre tiene que haber un ganador, pero nos queda la satisfacción que todos los muchachos y todos los tutores dieron el mejor esfuerzo. Y ahí viene la bandería que nos indica como ganador de este concurso de desfile por la semana, por el día de la bandera. Muchas felicidades, profesor Teófilo Najarro. Y se despide también y se va con todo el cuarto grado A. Se despide ya los ganadores. Felicidades, campeón. Felicidades, muchas felicidades. Felicidades, como toda ceremonia, como todo evento, como todo programa, este ha llegado a su fin. Les agradecemos, señores padres de familia, por estar siempre con nosotros y acompañándonos de parte de nuestro director, el profesor Rómulo Francisco de la Cruz Moreno, les agradecemos por su participación y por habernos acompañado hasta este momento. Si ustedes desean, si así lo ven por conveniente, pueden recoger a sus hijos y llevárselos a casa para que descansen y les hagan los masajes respectivos por todo el esfuerzo que han hecho. El día de mañana nos volvemos a encontrar en el horario habitual para continuar con nuestras sesiones de clase. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que Dios y Santo Domingo de Guzmán nos bendigan. Hasta pronto. Gracias.